En estos días he escuchado mucho hablar de usted. Me dicen que es un patriota. ¡Cállate, mami! ¡Cállate! ¡Limpio! ¿Todo sí? Aquí, pues, los ganadores. ¿Cuál? Cualquiera es bueno. La suerte es loca y a cualquiera le toca. Siempre me hice lo mismo. ¡Hola, mamá! Ya lo le dije, mamá. Yo no he peleado por ninguno de ellos. Por ninguno. ¡Inteniente! Mi mayor Robledo no responde. ¡Vamos! Estoy haciendo lo que todo patriota debería hacer. Cuídate, hermano. ¡Mi mayor! ¡Al orden! Teniente López, ábrame la puerta, por favor. ¡Mierda! ¿Qué fue esa vaina? ¿Estás ahuevado? ¿Le vencí a fuego artificiales? No te va a pasar nada. Te lo prometo, mamá. Carmina, que asusta aquí. ¡A esa está! ¡No estamos armados! ¡Vamos! ¡A la sangre de los ganadores! ¡Vuelve a Panamá! Gracias por ver el video.